bueno compañero otra vez en otro vídeo enseñando cómo grabar la pantalla bueno ya he hecho algunos vídeos ya estoy muy cansado de hacer muchos vídeos bueno en el link le voy a dejar el movicen samsung movicen este sirve para para que éste funcione la segunda aplica como eso ahí dice que tiene instalar la de acá y eso la voy a dejar en la línea y ahorita te grabando porque ya no puedo hacer nada de grabando nuevo popular si ve estoy grabando bueno chicos eso es todo o si no le funciona mi link le funciona la play store que va a estar como movicen movicen ahí va movicen movicen las dos primeras bueno éste también sirven las que están aquí pero todavía no la pruebas cuando la pruebe ahí puede ser otro tutorial bueno hasta aquí se acabó el vídeo porque ya no tengo nada que hablar y el link lo dejaré en la descripción chau gracias